La religión ha sido el motor espiritual de todas las civilizaciones. Ha tenido siempre sus lugares santos, que han sido y son centros de peregrinación. Lhasa, Benares y la Meca son ciudades santas que aglutinan a sus fieles. En la antigüedad, el templo de Amón en Egipto, Delfos y Olimpia en Grecia, contaron además con civilas y oráculos, cuyas previsiones eran solicitadas por las gentes espiritualmente desorientadas. Actualmente, la Meca constituye el claro ejemplo del núcleo receptor religioso, puesto que el Islam obliga a todos sus fieles a realizar por lo menos una peregrinación a la vez en su vida. De igual modo, ocurre con el hinduismo, en donde en la confluencia del Ganges y del Juma, se reúnen para alabar sus pecados 4 millones de creyentes promedio al año. El Sri Prada de Ceilán es la montaña sagrada que atrae unos 300 mil fieles anuales, es venerado por varias religiones dentro del cristianismo, como Jerusalén, Roma y Santiago de Compostela, han sido centros de peregrinación. La primera de ellas se originó en las cruzadas. Roma, la ciudad eterna, es la capital de la cristiandad, junto con los palmeros de Jerusalén, los romeros de Roma y los jacobitas de Santiago, son las rutas religiosas principales de Europa y Medio Oriente. Las autoridades de Francia en la Gruta de Mazadiel, en Vigorra, toman las apariciones de Nuestra Señora de Lourdes con motivo de las constantes peregrinaciones, como una auténtica promoción religiosa y turística, compitiendo de igual forma con la región de Fátima, en Portugal, en donde se manifiestan grandes corrientes de fieles católicos que llegan a orar en el lugar donde se efectuaron las apariciones de la Virgen del mismo nombre, y recientemente con la Virgen de Medu York, en Bosnia-Herzegovina. En México, desde la antigua Tenochtitlán, que fue fundada como resultado de una larga peregrinación desde la región de Aslán, se realizaron rituales y ceremonias religiosas en honor a los múltiples dioses. Ya en la Nueva España, se impuso a capa y espada el catolicismo, y comenzó una gran transculturización religiosa, con festejos y tradiciones que en algunos casos permanecen vigentes hasta nuestros días. Hoy en la actualidad, millones de católicos guardan devoción y respeto por la Virgen de Guadalupe, en su basílica en la Ciudad de México, y cada 12 de diciembre acuden a este lugar. Otros ejemplos de estas manifestaciones lo representa el Cerro del Cubilete, en Silao, Guanajuato, la romería de la Catedral de Guadalajara hacia la Basílica de Zapopan, cada 12 de octubre. En San Juan de los Lagos, en el estado de Jalisco, se venera la patrona de la región de Los Altos. Las autoridades turísticas de este estado han diseñado estratégicamente la Ruta de la Fe, el pasaporte religioso y la Ruta Cristera a razón de los nuevos santos y beatos mexicanos. Reflexionemos, en Oaxaca tenemos a la Virgen de Juquila, cuya fiesta titular se celebra el 8 de diciembre y que genera un inmenso flujo de peregrinos que acuden a su basílica en la Sierra Sur durante todo el año, obteniendo estadísticas anuales que igualan o superan al total de turistas que visitan la capital del estado. Asimismo, el 18 de diciembre celebran en la capital oaxaqueña en su basílica a la Virgen de la Soledad, patrona de los oaxaqueños. Sin duda, existen 570 festividades religiosas calendarizadas en las fiestas patronales de nuestros pueblos.